Ya conoces el nuevo juego de la Boeing App, Peleilla Gumball. Puedes jugar con amigos o familiares porque acepta hasta 4 jugadores. Abre la aplicación en el dispositivo que quieras usar como monitor y haz clic en multijugador. Escanea con tu móvil o tablet el código QR y este se convertirá en tu joystick. Ya solo te queda seleccionar a tu personaje favorito y empujar a tus oponentes fuera del círculo para ganar. Desafía a quien quieras en Peleilla Gumball y a divertirse. Es gratis y solo está disponible en la Boeing App. ¡Gracias!